Rita, bueno, finalmente no se lleva en el auto, pero la recomendación siempre es entregarlo. Yo digo, ¿para qué tanta seguridad? ¿Para qué tanto cortocircuito, lámina? Lo mejor de estos casos es entregarlo y después arreglárselas con el seguro. Obviamente el mal rato vivido no te lo quita nadie, pero arreglárselas con el seguro para tener un auto de vuelta. Porque, claro, finalmente lo dejaron todo roto el auto. En este caso lo dejaron con los vidrios rotos y sin duda el mal rato vivido es realmente lamentable. Algo que vamos a conocer todos los días y que muy probablemente en los próximos meses vamos a seguir dando a conocer porque las autoridades no se ponen de acuerdo justamente sobre cómo frenar este tipo de delitos. Bueno, Rita, te abandonamos por un rato y nos vamos directamente al norte de nuestro país, donde también existe mucha preocupación, pero por otro tipo de delitos. Acá no vamos a hablar de encerronas ni de portonazos, vamos a hablar de secuestros. Sí, secuestros, una palabra que no habíamos escuchado en muchísimo tiempo, pero este caso ha conmovido a la opinión pública. El caso de este hombre de 67 años que fue secuestrado. Los delincuentes pidieron un rescate de más de 50 millones de pesos, casi 60 millones de pesos. La familia no pudo juntar ese dinero y finalmente fue encontrado su cuerpo sin vida. Lo más llamativo de todo esto es que todo formaría parte de una banda internacional que pretendía tener este dinero fuera de las fronteras de nuestro país. ¿Para qué? No lo sabemos bien. Pero lo bueno de todo esto, a pesar del lamentable fallecimiento de esta persona, lo bueno de todo esto es que finalmente se dio con el paradero de los responsables. Ayer dábamos cuenta de un detenido, hoy fueron dos más. Y podríamos ya tener pistas de qué se trata el negocio, el nuevo negocio de estos delincuentes que buscan tener el dinero fuera de nuestras fronteras. Tomamos contacto de inmediato con Hans Gotterbar. Corresponsal nuestro, Ayani Kike, nos cuenta los detalles conocidos durante esta jornada. Hans. Hola Roberto, buenas tardes. Tal como tú lo señalabas, diligencias que ha realizado el personal de la Policía de Investigaciones, precisamente la Brigada de Homicidios en conjunto con la Brigada Investigadora de Robos. Diligencias que ya están dando sus frutos y que antes de ayer permitieron también ubicar a uno de los involucrados en este caso. ¿Qué fue lo que sucedió durante la tarde de ayer jueves? El personal de la Policía de Investigaciones logró la captura de una pareja, de un hombre y una mujer de 24, 25 años respectivamente, que fueron sorprendidos en el sector norte de la ciudad de Tocopilla. Precisamente en las cercanías del cementerio de esta comuna, donde fueron sometidos a un control de identidad y donde los efectivos policiales terminan percatándose que se trataba de un hombre y una mujer que estaban siendo solicitados por el juzgado de garantía de Iquique, que había emanado ya una orden de captura para estas personas. Se trata de un hombre y una mujer de nacionalidad venezolana de 24 y 25 años, como ya lo comentábamos, quienes fueron trasladados rápidamente desde la ciudad de Tocopilla hasta la ciudad de Iquique. Llegaron durante la madrugada al cuartel que pueden ver a mi espalda y fue ahí entonces donde comenzó el interrogatorio por parte de la Policía de Investigaciones. ¿Qué pasó durante esta jornada, Roberto? A eso de las 8.30 de la mañana fueron conducidos hasta el juzgado de garantía acá en la ciudad de Iquique y fue ahí entonces donde se espera que dentro de los próximos minutos pasen a control de detención y donde se espera también que el Ministerio Público pueda entregar parte de los detalles de las diligencias que han estado realizando en estos días. Ya se cumple una semana, recordemos, de este secuestro que comenzó el día jueves cuando la familia de Nelson Murúa Páez, de 67 años, comenzó a recibir distintas llamadas extorsivas que le pedían una suma de 57 millones de pesos. Pero tal como tú ya lo señalabas, esta suma tenía que ser entregada en la frontera, en el sector de Colchane, pero al otro lado de la frontera. Es decir, por Colchane, pero por el territorio boliviano. Esto es entonces lo que encendió las abiertas por parte de la familia que dio aviso a la policía y fue ahí entonces que comenzaron a realizarse una serie de diligencias que dan ya frutos bastante lamentables el día sábado cuando encuentran a este hombre que ya estaba fallecido y con distintas heridas. Tengo muchísimas preguntas para hacerte, Hans, porque este caso es extraño por donde se lo mire y es una nueva modalidad de delitos que hay que investigar y hay que analizar muy bien para saber a qué atenernos de aquí al futuro. Por ejemplo, saber si toda esta banda estaba conformada por venezolanos o si también habían chilenos, por qué había que pagar este dinero fuera de Chile. Tengo entendido, lo decías recién, había que pagarlo en el sector de Colchane, que es justo la frontera, el paso fronterizo entre Bolivia y Chile. Pero también te quiero preguntar los rumores acerca de que habría algún tipo de relación entre la mujer detenida al día de hoy y la víctima. Así es, estuvimos conversando durante esta jornada con el fiscal regional Raúl Arancibia y él nos comentó que esta mujer que fue detenida el día de ayer precisamente mantenía un vínculo con esta persona, con la víctima, con Nelson Murúa Páez. ¿Cuál era la relación que mantenían? Era una relación laboral. Ella había estado realizando una serie de trabajos esporádicos con esta persona y fue ahí entonces cómo termina conociendo a la víctima. ¿Qué pasó y qué es lo que está también indagando la policía de investigaciones? Es que lo más probable que Nelson Murúa Páez haya sido conducido a el lugar, haya sido conducido a engañado al lugar y no a la fuerza. Esas fueron parte de las declaraciones que nos entregó durante esta jornada el fiscal regional Raúl Arancibia. Roberto. Hans, ¿ha habido algún antecedente sobre si estas personas tenían antecedentes judiciales en Venezuela? ¿Se sabe algo de eso? Hasta el momento no. Estuvimos conversando con Cristian Lobos también. Él es el prefecto regional de la policía de investigaciones y lo que nos señalaba es que en estos momentos se están realizando una serie de diligencias con la VIVE como también con la brigada de homicidios. ¿Qué es lo que están buscando ellos? Una comunicación con personal de Interpol para poder determinar si estas personas mantenían antecedentes o condenas previas en sus países. Porque además se logró ratificar de que ambos detenidos llegaron acá al territorio nacional de manera ilegal y se encontraban también de manera irregular en nuestro país. ¿Sabes lo que pasa, Hans? Acá hay un problema. Un problema que tiene que ver con qué pasa con los inmigrantes que tienen antecedentes ante la justicia en sus respectivos países de origen. Porque el problema es el siguiente. Venezuela te puede decir, sí, por ejemplo, esta mujer tenía antecedentes en Venezuela. Ya fue detenida en Venezuela, realizó varios delitos, sin embargo ingresó a Chile. Y si esa persona no tiene un pedido de Interpol, de policía internacional, finalmente las autoridades chilenas están atadas de mano y no pueden expulsar a esa persona a Venezuela. Porque no hay un pedido de captura internacional para que esta persona vuelva a Venezuela. No estoy diciendo en este caso que esta mujer tenga antecedentes en Venezuela. Pero ya ha pasado en casos anteriores. Incluso, anteriormente hemos dado a conocer el caso, por ejemplo, de un sicario venezolano que había cumplido condena en Venezuela, que había salido en libertad, que incluso se había escapado de la cárcel, que estaba siendo buscado por las autoridades en Venezuela y que se había escapado a Chile. Pero como no había pedido de captura por parte de Interpol, las policías en Chile no lo podían detener. Y hoy esa persona está dando vueltas por las calles de Chile, teniendo antecedentes de homicidio en su propio país. Va a ser muy interesante, Hans, en la audiencia de control de detención, ver si estas personas tenían antecedentes judiciales en su país de origen, porque son varias las autoridades en nuestro país que están pidiendo a gritos que justamente las personas que ingresan a nuestro país con antecedentes deben ser inmediatamente expulsados. Sin embargo, es algo que no se está llevando a cabo hasta el día de hoy. Habló... Tenemos declaraciones de... de la PDI. Escuchemos. Hay un trabajo investigativo para lograr la identificación de ellos, pero como se señaló anteriormente, los antecedentes indican que el homicidio de esta persona se habría cometido incluso antes de que se presentara la denuncia. Por lo tanto, ellos tuvieron el tiempo suficiente para poder escapar y evadir la acción de la justicia y quizás desplazarse a la ciudad de Tocotilla antes que se iniciara incluso la investigación. Hans, pregunta clave en este caso. ¿Estos serían los tres involucrados en el secuestro o se está buscando a más implicados en todo este asunto? Te explico, Roberto. El día miércoles, por la tarde, fue detenida la persona que habría facilitado el lugar para que esta persona hubiese... el lugar donde fue retenida esta persona. Esa fue la persona que fue detenida el día miércoles. El día de ayer, jueves, por la tarde, fueron detenidas estas otras dos personas, estas parejas, que habrían participado en el secuestro. Pero está realizando también diligencias en la Fiscalía junto a la Policía de Investigaciones porque se estima que serían más las personas involucradas en este secuestro extorsivo con homicidio que terminó con la vida de Nelson Murúa Páez. Se estima además, Roberto, que todas las personas que están involucradas en este hecho, en este crimen, son todas de nacionalidad venezolana. Fueron afirmaciones que realizó también durante esta jornada el fiscal regional. Él decía que todos los detenidos hasta el momento son de la misma nacionalidad y se espera también que las próximas personas que están involucradas en este hecho sean también de la misma nacionalidad. Así que es un dato bastante interesante que está siguiendo en estos momentos el personal de la Policía de Investigaciones para poder rastrear también a cada uno de los involucrados. Se esperan entonces diligencias, tal como tú lo comentas, para poder dar con el paradero de otras personas que sí también estarían involucradas en este crimen. Hans, te quiero preguntar cuáles son las hipótesis que se tejen acerca de por qué esta suma de dinero tenía que ser pagada fuera de Chile, en el sector de Colchane, donde el paso entre Bolivia y Chile es muy fácil. Para uno y otro lado es muy fácil pasar esa frontera, hay un control regular, pero después hay una pequeña zanja que se puede pasar caminando a cualquier hora del día. Te pregunto eso, pero antes escuchemos lo que dijo el fiscal. Al momento de ser detenidos, ellos andaban sin documentación y se fue necesario hacerles un control de identidad y los controles migratorios que se pueden realizar por las facultades que otorga la ley. Pero nosotros sabíamos que estas personas, ¿no es cierto?, estaban vinculadas a este hecho de manera directa en el caso de la... y son pareja entre sí, ¿no es cierto?, y que ellos vivían en el lugar donde estuvo detenida esta persona o secuestrada más bien esta persona en la comunidad del corpicio. Bueno, sin duda que el motivo del secuestro fue sacar una ventaja económica, ¿no es cierto?, de esta persona secuestrada a través de un conocimiento previo que tenían de él, especialmente a través de la mujer detenida. A mí me llama mucho la atención, Hans, el método del pago, el pago afuera de Chile y para qué querían este dinero fuera del país. Y quiero contextualizar un poco, a mí me tocó estar en Colchane hace aproximadamente cuatro meses. Es un pequeño pueblo en la frontera con Bolivia donde hay un paso fronterizo habilitado que tengo entendido, no estoy 100% seguro, pero tengo entendido que actualmente está cerrado por temas de la pandemia, pero a un costado de ese paso regular es por donde pasan los inmigrantes, en su mayoría venezolanos. En esa parte hay controles del ejército de Chile justamente para que no entren estos inmigrantes. Hay una pequeña zanja que uno puede pasar caminando sin ningún problema. ¿Qué hacen los inmigrantes? Como ven que hay militares chilenos en la frontera, caminan un poquito más allá, caminan dos, tres, cinco kilómetros y ahí pasan muchos de ellos en plena noche. La diferencia es que si alguien quiere pasar desde Chile hacia Bolivia, prácticamente no hay controles de militares bolivianos o de policías bolivianos del lado, de ese lado de la frontera. Por ende, si bien es mínimamente complicado, muy mínimamente complicado pasar de Bolivia a Chile, es muy, muy fácil ya pasar de Chile hacia Bolivia. Por eso, trasladar una cantidad de dinero como esta, casi 60 millones de pesos, es muy, muy fácil. Hans, ¿se sabe algo del por qué esta suma de dinero tenía que ser pagada afuera del país? Lo que está indagando la policía de investigaciones es justamente eso, lo que tú estás comentando, porque esto habría facilitado a estas personas, a los involucrados en este secuestro, a poder huir rápidamente sin ser detectados ni por la policía de investigaciones, ni por carabineros, tal como tú bien lo comentas. En el sector de Colchane está cerrada en estos momentos el paso al fronterizo por temas de la pandemia y se ha mantenido así por muchísimo tiempo. Sin embargo, tal como tú lo sabes y para graficarle también a la gente, al costado de este paso fronterizo existe también una pequeña zanja, pero es por ahí donde finalmente ingresan cientos y cientos de ciudadanos extranjeros que ingresan irregularmente a nuestro país. Existe un control, pero es claramente, como tú lo comentas, es un control bastante mínimo para poder ingresar hacia nuestro territorio. ¿Qué pasa si una persona quiere salir, quiere avanzar hacia Bolivia? Digo, es bastante fácil, es algo que pueden concretar sin mayor complicación, porque tal como tú lo comentas, hacia el otro lado de la frontera no existe un control por parte de la policía boliviana. No así cuando alguien quiere ingresar hacia Chile, hay muchas veces, se encuentran con patrullas militarizadas que están también apoyadas por personal de carabineros, pero son patrullas que no dan abasto ante la gran cantidad de ciudadanos migrantes que a diario ingresan por este paso no habilitado, que está justamente a metros del paso fronterizo de Colchane, donde se ubica también este control, donde está controlando personal de la policía de investigaciones. Hans, la marcha que iba a haber en Iquique este fin de semana para protestar por los inmigrantes que llegan a la ciudad, que se instalan en Iquique, ¿esa marcha va, está confirmada? Así es, hay una marcha que ya está confirmada para el día de mañana, sábado, al mediodía, está esta convocatoria, una convocatoria que ha trascendido a través de las redes sociales y que va a comenzar ahí en la Plaza Arturo Prat. Hans, es el mismo punto de encuentro donde se inició la marcha anterior. Sí, la marcha anterior tuvo cerca de 3.000 asistentes. ¿Cómo están los ánimos en esta ocasión, después de haber conocido todos estos hechos? Los ánimos en la ciudad de Iquique, Roberto, están bastante caldeados. La gente acá está preocupada, la gente está aburrida, la gente se encuentra a diario y cada vez se ha ido normalizando cada vez más los distintos hechos delictuales. Ayer lo comentábamos, hay personas que han sido asaltadas en el sector de la península de Cabancha, en el Paseo Baquedano, en Playa Cabancha, en el borde costero, que son sectores bastante turísticos y a donde acude una gran afluencia tanto de ciudadanos iquiqueños que salen con sus hijos, con sus niños, a recorrer el borde costero de la ciudad, como también de turistas que han llegado hasta la región de Tarapacá. Entonces, hoy día los ánimos están bastante caldeados, la gente está aburrida, la gente está esperando que hayan acciones por parte de las autoridades. Hasta el momento no han visto que las acciones que se estén tomando hayan dado frutos. Entonces, es por esto que se realiza también esta convocatoria a través de redes sociales. Escuchemos qué dijo el alcalde de Iquique. No hay ningún tipo de control. En esta región nadie sabe quién entra, nadie sabe quién sale, nadie sabe con lo que entra y con lo que sale. Y finalmente hay un descontrol total. Y obviamente que hay que abordarlo de otra forma. Y eso le hemos pedido al gobierno, le hemos señalado reiteradamente, lo volvemos a señalar, ahora tienen que pasar este tipo de hechos de connotación nacional que nos tiene muy preocupados la sensación de inseguridad de las personas que viven en la región de Tarapacá, las personas que viven en Iquique. Nunca había llegado finalmente a este punto de sentirnos tan inseguros de vivir en la ciudad de Iquique. Bueno, tú decías, Hans, que ya hay una marcha organizada para este fin de semana y hay que tener mucho cuidado con esto, porque acá no se trata de estigmatizar a absolutamente todos los inmigrantes que entran a nuestro país. Acá hay un muy pequeño grupo de delincuentes que desgraciadamente vienen acá a seguir delinquiendo, algo que probablemente también hacían en Venezuela. Así que tener mucho cuidado con estas marchas, porque ya en la ocasión anterior hubo actos de xenofobia, me acuerdo que un grupo de personas incluso le quemó todas las pertenencias y una carpa a inmigrantes venezolanos que no tenían absolutamente nada. Entonces, claro, ahí es cuando se torna peligroso el asunto. Se puede entender la preocupación que existe en la ciudad respecto a estos hechos, pero también hay que tener cuidado que esto no se transforme en violencia hacia absolutamente todos los extranjeros. Gracias, Hans. Excelente trabajo. En cualquier momento podríamos volver contigo. Gracias.